Así es, se tomó conocimiento alrededor de las 0 horas del día lunes que en el sector del Andino, más precisamente en Boulevard Ameguino y Pringles, un vagón de los que están emplazados en el lugar había tomado fuego. Cuando personal policial y de bomberos se llegan hasta el lugar, constatan que en el interior del mismo se podía advertir que había una persona que por supuesto quedó calcinada en el lugar. A partir de allí se comienza una investigación, trabajó personal de criminalística en el lugar a los fines de establecer cuáles fueron las causas de este incendio con este desenlace fatal. No obstante ello, aún no se ha identificado a la persona que resultó fallecida en este siniestro. Sí cabe mencionar que en el día de ayer se han hecho presente dos mujeres manifestando solicitar el paradero de su padre de alrededor de 53 años. Y que guardaría en relación con este hecho debido a que esta persona trabajaba en un lavadero y sabía pernotar por las noches en los vagones que están ubicados en el sector del Andino. Eso no quiere decir que la víctima haya sido identificada como esta persona. Hay diligencias que hay que realizar, la fiscalía está realizando distintas tareas a los fines de establecer la identidad de la persona que terminó sin vida en este desenlace fatal. Comisario, ¿hay algún elemento que permita avizorar cómo se originó el incendio y si fue intencional o no? No, se han realizado las pericias correspondientes y que una vez obtenidos los resultados de las mismas, la fiscalía va a evaluar cómo han sucedido los hechos y si habría alguna responsabilidad o no de persona de un tercero. ¿Hay testigos, alguien que pudo visualizar lo que pasó en el lugar, si vio a esta persona? En realidad hay un testimonio que da cuenta del incendio del vagón que ya ha prestado su declaración ante la unidad judicial que entiende la causa y a partir de allí las distintas pericias que se han realizado en el lugar y por supuesto las pericias que se van a llevar a cabo en el cuerpo de la persona fallecida a los fines de establecer su identidad.